¡Niña de Sugar! ¡Cómo la quiero, la señora Norma Pons! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, eso es un descargo! ¡Pero Norma! ¡Está cabrera más linda! ¡Sí, no me lo dejes! ¡Pero te juro por Dios! ¿Dónde nos encontramos? ¡Montrame un poco lo que tenés! No sé, Susana, vos sabés que no es ropa mía, es de Margarita Coqueta, porque me viste en el show, bueno. Ah, estoy hablando demasiado. Coqueta, escucha, metí coqueta, Margarita. ¿Y cuántos metros de gamba tenés? Y yo no sé. Ay, Susana, me lo vení diciendo desde Sugar. No me gusta esa gamba tan larga, es maravillosa. ¡Qué lindo es verte, por Dios! Para mí también. Bueno, nos encontramos el sábado. El Cedeví, no. No, no, toquemos el tema. No, y además te vi cantar en el San Martín el otro día, divina. Susana, lo que me hiciste en el San Martín no se puede creer. Yo no te dije nada, vos casi ahorcás al pianista. Claro, yo casi lo ahorco porque en el San Martín no prepararon bien las cosas. Entonces vos dijiste, uy, lo que le pasa. Yo creí que la gente se reía y retea a todo el mundo, digo, se han reído de mí. No, era vos que estabas ahí cuando entró, Susana se hizo un desplón y verdad. Cuenta un poco a la gente, ella entró con un micrófono porque iba a cantar, vos no te levantes. Iba a cantar, ella entró con un micrófono y un cable larguísimo. Le pasó por la cara al pianista, lo ahorcó con el cable acá y ella siguió. Y yo seguí. Y el pobre hombre seguía tocando, pero ¿era vos? Es sí, era Freddy. Era vos, mi amor. Freddy, cantando el último organito, no me podía desconocar. Y era el último porque lo estabas matando. Pero, ¿viste? Lo estabas matando. Y ella se rió. Fue muy gracioso y toda la gente se rió muchísimo. Susana, ¿cómo estás? Bien. Qué lindo es verte. ¿Estás? Para mí se ve, ¿cómo estás? Preguntame dónde me cambié. Vos pregúntame. ¿Dónde te cambias? Resulta que Celasco, que es como para matarlo, porque yo tengo un hermoso camarín, Susana acá, que vos nos das a todos tus invitados, me dice, andá a vestuario. Pero yo creí que era afuera. Y yo digo, tan lejos, está lloviendo, ¿sabés lo que voy a hacer? Y me tiene el baño de hombres. ¿Y te cambiaste ahí? Pero Susana, ¿sabés cuál es lo genial? Los hombres entraban, viste que hay pasos. ¿Entraban para acá? Decían, buenas noches, seguían. ¿Vos sabés que nadie se quedó? Y la dama no me tiene. Ahora me llevan el camarín. Yo lo mato, Eduardo, no tiene ver. ¿Sabés, general, la idea? Nosotros te invitamos porque te amamos, porque cantás brutal. Y dice, viene Juliano Yema, qué mejor que Norma Pons le cante un tango de esas. Entonces tuvo que ir una comida. ¿Lo lograste conocer o no? Sí, lo conocí. Así de pasada. La cámara tiene para atrás, Susana, decirle que no me dé primer plan. ¿Por qué? Nada, ¿por qué no? Si está, atrás, atrás. Ah, como dice mi jefe, como dice mi jefe. Pues sí, está brutal. Bueno, le tengo que decir buenas noches a mi jefe. Está tan contento de que vine acá y me dice, no, me dice un beso grandote. ¿Ah, sí? Y luego le mandamos un beso, un beso enorme. Mira, ¿desde cuándo cantás esos tangos tan...? Mira, Susana, yo pienso que yo soy tango, viste. Es como que mi vida la voy formando para hacer estas letras de tango. Yo vivo así. Pero no tenías imágenes de tango, ¿verdad? Es una vedette, esas cosas. Bueno, con blomas. Susana, que yo debuté en revista haciendo tangos. ¿Ah, sí? Lo primero fue, entré al escenario vestida de odalisca, porque así la crítica dijo después, y canté el tango Caminito, en homenaje a Di Gépolo. Y en fe se le gustaste como la Merilo, que está cantando tan. Y después con Fidel Pintos, Porceli, un montón de gente extraordinaria. Fue la Pipistrella, después fue Corrientes y Esmeralda. Siempre en alguna revista hice tango. Petit me hizo estrenar varios tangos. Te digo una cosa, cada vez los cantás mejor. ¿En serio? Te juro, por Dios, lo de San Martín no le dio su fuerte en la cura. Yo te imploro, vos mañana, o yo decía que es que estés en el mic, porque vos no podés. Vos tenés que estar en el Mozart, escuchándome mañana. Susana, vos me querés a mí, yo hice Pandora con vos en chula. ¿Vas a ser el Mozart? Contame, contame. Voy a cantar una obra. No, ni yo me lo creo. Entonces, ensayo mucho, cada vez me está saliendo peor. No me encanta. Pero yo voy a cantar en el Mozart mañana. Creo que es un espectáculo unipersonal, una cosa hecha para vos, que lo ha secado, costa. ¡Cado José! ¡Ay, qué divino! Lo vamos a hacer pasar a Cado, que es un director famosísimo de teatro, que ha trabajado mucho en París. En el interés, divino. ¡Cado José, por favor, adelante! ¡Hola, Cado! ¿Cómo estás? Con traje azul, muy elegante. Contame, ¿cómo se te ocurrió hacer un espectáculo para Norma? ¿Ah, ti, atrás mío? Bueno, no importa. Acá, acá. ¿Cómo se te ocurrió hacer un espectáculo? Y Norma es muy inspiradora, realmente. ¿Te inspiró ella? Sí. Además, yo tenía ganas de llevarla a París para hacer familia de artistas. ¡Mato! En la época que llevamos a Iris Marga y había a Yelín, pero Norma ya estaba comprometida para hacer Fiebre de Eno. Así que no pudo ser. Yo volví a Buenos Aires y, bueno, empecé a barajar proyectos. ¿Vos viviste en París normalmente, Cado? No, yo voy, vengo, yo soy como los que trabajan en la cosecha, donde hay que recoger, voy y trabajo. Trabajo en París, trabajo en España. ¿Pero has vivido mucho? Sí, sí, sí. Básicamente mi trabajo lo hice en París. Y este espectáculo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo es? Pero contámosle. Es muy simple. Realmente Norma no necesita que le pongan nada, hay que sacarle. Claro. Es muy exuberante, ¿no? Los hombres siempre quisieron que se saque cosas. No, no, no. ¿Viste? Que le dejan apareciendo el espectáculo con dos metros de alto. La gente dice, pero qué loma. Me parece que pasa, Islana, que son 25 años. Que nos conocemos. Yo casi voy a cumplir 25 años en el mundo del espectáculo. Es fantástico. Y lo conocí en ese tiempo. Y pienso que es una de las personas que realmente más me conoce. Y yo estoy encantada de trabajar con él. El espectáculo es muy simple. ¿Cómo se llama el espectáculo, chicos? La Ponce, el tango como norma. ¿Qué pretensión? ¡Qué bueno! ¿Cómo? ¿Eso es lo que le traen? La Ponce, el tango como norma. No, no. ¿Eso que lo sacás? No le toques ahí el escote. Es verdad que toques. No hay problema. Yo tengo que ponerme el cirico. No, no. ¿Cómo te vas a poner? Estás loca. Mira, si salió intacta del baño de hombres. Bueno, ya sé que no está bien. ¿No vas a cantar? Dale, dale. Sentada para donde quieras. No, yo lo voy a hacer. Freddy, qué suerte que estás conmigo. Freddy Bacareza, 10 años en Europa, llegó recién. ¡Sobrevivió a la Freddy! ¡Hola, Freddy! ¡Sobrevivió a mi gran amiga! ¡Sobrevivió a mi gran amiga! Vamos a hacer el último organito. Es para Susana. No le gusta tanto a Susana, porque Susana quiere los tangos más arrabaleros. ¡Sobre, bueno! Las ruedas embarradas del último organito, vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco, y un rengo, y un monito, y un coro de muchachas, vestidas de perca. Con pasos apagados, elegirán, donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la horna fina, la pálida marquesa y el pálido marquesa. El último organito irá de puerta en puerta, hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. ¡Sobre, bueno! ¡Sobre, bueno! ¡Sobre, bueno! ¡Sobre, bueno! ¡Sobre, bueno! Saludarán su ausencia, las novia's encerradas, abriendo las persianas detrás de la canción. Y el último reganito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último reganito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y el último reganito para que llore el ciego, ese ciego inconsolable del verso de carriego, que fue una forma sentada en un brazo. Pero no, me encanta. Cuando dice fuma, fuma, no sé si reírme o llorar. Ya sé que tenemos que ir al corte. Me encantó y les deseo lo mejor del mundo para el espectáculo de Mozart que empieza mañana. Mañana, martes. Mañana, todos los martes. Gracias. Gracias por estar aquí, dos. Gracias, Normita. Vamos al corte, maestro. Ay, no está. Vamos a ese maestro, ¿verdad? Vamos al corte, maestro.